Primero hay que comprender lo que son los ejes, las coordenadas de la escena y el orici. O sea, por ejemplo, este objeto, si nos ponemos de modo transparente, veremos que tiene en el centro un puntito. Ese puntito es el centro del objeto, se llama orici. Si nos vamos a las propiedades del objeto, en vista de pantalla, por display, pues marcamos los ejes. Si este objeto, estando en modo objeto, lo rotamos, las coordenadas rotan con él. ¿Vale? ¿Se entiende? Si lo rotamos en modo edición, las coordenadas no se mueven. O sea, la Z ahora sigue estando arriba y esto hacia abajo. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que hacer siempre, si vas a crear una partícula que se supone que empieza aquí, por ejemplo, vamos a estirarlo un poco, ese Z, y vamos a hacer que la parte de arriba sea más pequeña. Para que se entienda. Vale, nosotros queremos hacer en un plano que salga este objeto. Entonces, añadimos un plano, le ponemos las partículas. Aquí está partícula. Nueva partícula. Le decimos que queremos que salga un objeto. Que objeto, que objeto, el cubo que hemos creado primero. Bien. Y queremos que sean, por ejemplo, cuatro. Y nos fijamos que salen todos los objetos rotados. Y del tamaño más pequeño que este de aquí. La primera cosa, colocar el origin en la parte baja. De aquí sería, modo edición. Seleccionamos los vértices de abajo. Bueno, esto que estamos viendo ahora es el duplicado de partículas. Voy a quitarlo para que no se líe. Espera un segundo. Voy a quitarlo del plano. Para que no se líe. Vale, entonces, tenemos varias opciones. O seleccionar todo y, por ejemplo, subir esto en Z hasta que coincida el origin con el final de esta parte. O la parte más técnica sería, SIG más S, cursor a la selección. El cursor se tiene que haber... Espera, no he seleccionado los vértices. Si selecciono estos cuatro vértices, SIG más S, y le digo que el cursor se ponga a la selección, el cursor se colocará justo en el centro de aquí. Volvemos a modo objeto. Y le decimos que SET ORIGEN, o sea, que el origen del objeto lo coloque donde está el cursor. Vale, y ahora ya tenemos el origen o centro de rotación en esta parte. Vale, aún así, las coordenadas, no sé si las hemos colocado bien, por lo que hay que presionar CTRL más A y aplicar o bien todas las transformaciones, o CTRL más A, la escala y rotación. Vamos a hacerlo de todo, por si la hemos movido, por si lo hemos rotado y escalado. Presionamos, volvemos al objeto, vamos a ver lo que hay ahora. Vale, y tenemos aquí lo que pasa que, claro, el tamaño ahora depende de lo que ordenemos en las partículas. Ahora, vale, tenemos aquí objeto, cover y escala. Aquí en la escala es donde podemos cambiar la escala del objeto. La dirección también la podríamos cambiar. El objeto, extra, before, children, exact. Aquí podríamos cambiar el tamaño. Ya avanzado. Rotación. Donde la velocidad, podríamos indicarle una coordenada global Z, global objeto X, objeto tal. Pero bueno, vamos a dejarlo como estaba, en normal. Vale. ¿Cómo podemos modificar esto? Pues muy bien, podemos, por ejemplo, rotar en modo objeto. Ahí, en modo edición, decirle que rote desde donde está el cursor, que sería esto de aquí. No lo hemos colocado, cursor. Dos, tres, cuatro. Cursor a la selección. Seleccionamos todo. Le decimos que podemos rotar desde el cursor. Hacemos una rotación y vemos que abajo cambia las direcciones. Si nos vamos al lateral, vemos que coge la coordenada Y y aquí se lía en Z. O sea, podemos hacer varios cambios, igual que el tamaño. El tamaño lo podemos cambiar de aquí. O lo normal es que trabajes con las partículas. Cuando estás con la partícula, el escalado puede ser mayor o menor. Luego también tienes la opción de que, por ejemplo, si va a ser un césped, si van a ser cosas muy parecidas, pero no las quieres iguales, puedes subirle, randomizar la escala. Eso quiere decir que unos saldrán completamente pequeños y otros grandes. O lo normal es que hagas una media, por ejemplo, de 0.4, donde los objetos tienen diferentes tamaños. Vamos a decirle que haga 10 y así se verá mejor. Y si te fijas, todos empiezan en la raíz del origen. O sea, el origen de este objeto lo tiene justo aquí. O sea, hay varias formas de modificarlo. Como digo, en las opciones avanzadas del objeto, se ha avanzado esto de aquí, que saldrá la rotación, donde puedes elegir la velocidad del aire, si es pelo, se puede hacer por pelo o por partículas. Global X, Global Y, Global Z, o bien, modo objeto X, objeto Y y objeto Z. Esto lo puedes seleccionar tú a tu gusto. Si no lo activas esto, tendrás que jugar con los valores estos. Siempre que muevas, recuerda que tienes que mover el modo edición. Si colocas esto así, que dijésemos es lo que tú buscas, el objeto estará mirando en Z y los objetos a su vez están trabajando en Z también. Porque tiene esto desactivado. Y lo normal es que vayan en la misma dirección que este objeto. De momento nada más.